A continuación presentamos su programa Potencia Informativa, la voz de la ENE. Hola, les saluda Belincubas y junto a Erick Serrato les damos la más cordial bienvenida a su programa Potencia Informativa. Desde el Parque Benito Juárez le presentamos nuestros titulares. Titulares. Majada Verde, La Montañita y El Caramal. Comunidades que ya gozan de los beneficios que trae la energía eléctrica. Gobierno de la República a través de la ENE asegura que no habrá aumento en la tarifa eléctrica durante este año. ENE ilumina bulevar recién inaugurado en Jesús de Otoro, departamento de Intibucá. Personal técnico de la ENE mejora el servicio del alumbrado público en la ciudad de Ciguatepeque. La ENE logrará saldar con la colocación de bonos deudas con generadores eléctricos. Estas y otras informaciones a continuación en su programa Potencia Informativa. Hace unos días en la ciudad de Ciguatepeque, personal técnico de la ENE realizó trabajos de mantenimiento del alumbrado público en avenidas y calles principales de esta ciudad del altiplano. La realización de estos trabajos trae seguridad a los que transitan por las noches en estas zonas. Alexander Palma estuvo en el lugar y nos trae los detalles. La empresa nacional de energía eléctrica continúa mejorando el alumbrado público en calles y avenidas de las ciudades a nivel nacional. Tal es el caso de la labor de mantenimiento y reparación de luminarias que realizaron recientemente los técnicos de la estatal eléctrica en uno de los barrios de la ciudad de Ciguatepeque. Anteriormente estuvimos haciendo un levantamiento en los tres parques que tiene la ciudad de Ciguatepeque. Al igual estamos en diferentes barrios, ayer estuvimos en un sector que se llama Planes del Parnaso. Y así vamos planificando de acuerdo a la fecha que nos llegan las solicitudes, pero siempre estamos llegando a atender y también a hacer cambios de foco, a hacer cambios de lámparas. Estas actividades corresponden al operativo de los distintos sistemas regionales de la ANE con el objetivo de seguir brindando a los clientes y población en general un servicio eficiente y seguro. Una característica muy particular de esta oficina de la estatal eléctrica es la constante comunicación con las autoridades ejidales y líderes comunitarios en distintas zonas. Han hecho enlaces comunitarios en los cuales muchas alcaldías y muchos patronatos les están colaborando también en el caso de algunos materiales, algunos repuestos para el mantenimiento en sí del alumbrado público. Todo lo que es alumbrado público hacemos mantenimiento, trabajamos junto con los patronatos y las municipalidades a las que los corresponden, haciendo cambios de alumbrado, reparación y levantamiento de planos, entre otras cosas. Y es que de acuerdo a los responsables de estos trabajos, solamente en la ciudad de Ciguatepeque en las últimas semanas se han instalado 300 lámparas totalmente nuevas. Y hacemos gestión con los alcaldes y con los líderes de sus comunidades para nosotros poder atender las solicitudes que nos están llegando más que todo en lo que es alumbrado público. Entonces muchos de ellos están haciendo compras de lámparas, otras que vienen por parte del ENE, que por parte del ENE hemos instalado unas 300 lámparas nuevas en la ciudad. Asimismo, dicho sistema atiende las emergencias, reparaciones y mantenimiento de alumbrado en otras zonas como Meámbar, Taulabé y San Isidro, entre otros. Este sistema de Ciguatepeque eléctrico atendemos nueve alcaldías en diferentes sectores, la de Meámbar, la de la Trinidad, Otoro, Ciguatepeque, Taulabé, San Isidro, Intibucá, Mazaguara. Sin duda alguna, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica realiza los esfuerzos necesarios para ofrecer a sus clientes a nivel nacional un servicio eficiente y seguro. Alexander Palma, Potencia Informativa. En el 2016, decenas de comunidades de varios municipios del país fueron electrificados a través del proyecto de electrificación social ejecutado por la ENE y financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, beneficiando a miles de hondureños. Entre estas comunidades está el Caramal, situado en el municipio de Ojona. Hoy sus pobladores cuentan cómo les ha cambiado la vida el servicio eléctrico. Carmen Puerto se trasladó hasta ese lugar y nos cuenta. El año recién pasado, decenas de comunidades de varios municipios del país fueron electrificadas por la ENE, beneficiando a centenares de pobladores que por décadas clamaron por el vital servicio. Dentro de estas comunidades figura el Cacerío del Caramal, municipio de Ojona, que fue favorecido con un proyecto de energía eléctrica. Sus habitantes relatan con entusiasmo cómo les ha mejorado la vida desde que tienen luz en sus hogares. Que los ha cambiado la vida, los ha ayudado porque así uno con luz ya no tiene que ir a buscar ocotes para aprender. Los ayuda a... podemos comprar una estufa para cocinar en la mañana. Estos emprendedores campesinos del Caramal ya piensan en cosas grandes para mejorar la economía familiar y por ende del Cacerío. Entre estas, emprender algún pequeño negocio o mejorar los que ya existen. Ellos al tener ya la energía ya pueden contar también con algún ingreso, poniendo algún negocio, desde el que vende paletas y ese tipo de cosas. Entonces los tratamos para que puedan aperturar sus pequeños negocios y ser beneficiados del sistema eléctrico. Hasta para las cosas de congelación uno tiene donde vender y donde guardar sus cosas. Todo lo helado que corresponde al helado pues uno tiene un progreso, puede vender hasta charamucas y todo. Y hay un dinero extra para la familia. Son muchos los beneficios que les ha traído el fluido eléctrico a los pobladores de este lugar. Ahora con la adquisición de algunos aparatos electrodomésticos se les complica menos las tareas del hogar, educativas y en los ratos de ocio se entretienen viendo programas de televisión o escuchando música. Esos que están en el corredor manualmente pero si hay productos que llevan adornos por ejemplo con pistola de silicón. Entonces se ocupa la energía eléctrica. Con la electricidad es más fácil accesar a la tecnología pues se mejoran las comunicaciones. El uso del celular y el internet permiten estar conectados con el mundo exterior y los residentes del Caramal están conscientes de ello. Todo lo tecnológico es sumamente importante para el desarrollo de un pueblo, de una comunidad, de un barrio y específico del país completo. Las comunicaciones mejoran porque cada vez la sociedad va innovando diferentes métodos de tecnología y todo es importante para la vida del ser humano. Este caserío se ubica a escasos kilómetros de Ojojona, municipio donde muchos de sus habitantes se dedican a trabajar el barro y la cerámica para fabricar hermosas artesanías a mano. Ahora con la luz eléctrica, el decorado de las mismas, lo hacen con instrumentos que requieren de energía eléctrica. Para poner una cerámica compramos una cortadora para cortar porque la refri que tenemos, el tele, plancha para planchar. La mayoría de la comunidad ya tiene su teléfono, ya lo carga, ya no anda así en otros lados como yendo a que lo ayuden a cargar ahí. Podemos ver televisión, podemos cocinar, podemos hacer tantas cosas y cuando no teníamos energía, cuando no teníamos energía pues era más complicado, tenía que estar encendiendo fuego, a veces un niño se puede quemar y todo. Entonces cuando los tiempos libres uno puede ver televisión. Por el lugar cruza una quebrada, aunque parece inofensiva, en temporada de invierno representa un peligro para los habitantes. Ahora con el alumbrado público es más fácil atravesarla porque pueden ver por donde caminan. El alumbrado público sí también porque principalmente aquí, aquí cuando crece la quebrada bastante se llena y ya con esa lámpara pues ya la gente mira una horita y se pasa. En las calles la seguridad se ha fortalecido, ahora los vecinos caminan con más confianza porque pueden divisar de lejos algún riesgo. Lo único que ya las casas se miran diferente va, eso. Bueno va porque ya la gente camina con más confianza por las calles. El gobierno de la república a través de la N.E. continuará llevando el desarrollo a más comunidades de tierra adentro a fin de mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Para Potencia Informativa les informó Carmen Puerto. Es el momento de hacer una pausa. Al volver les contaremos de los trabajos que se realizaron en la comunidad de Jesús de Otoro. Ya regresamos. No nos cambie. En breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar, no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar, un, dos, tres, es solo la cual. Es cuestión de sumar y restar, y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. En nuestro resumen de noticias de la semana, se destaca. Autoridades de la ENE aseguran no habrá aumento en la tarifa eléctrica. Y además, la ENE ilumina hogares de crematorio de la capital. Veamos. Jesús Mejía, gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, nuevamente objetó que en la factura de este mes de enero, se aplique un aumento del 10% a la tarifa eléctrica. Todo lo contrario, aseguró que no habrá aumento durante este 2017. Ya no habrán aumentos en la tarifa eléctrica, destacó Mejía, detallando que lo aprobado en mayo es el precio vigente y que el presidente de la República ha dicho en reiteradas ocasiones que en ningún momento la recuperación de la ENE se basa en alzas al precio de la energía eléctrica. Lo que se ejecuta trimestralmente es un estudio del precio de la empira con respecto al dólar. Lo que se revisa es la intersección. Desde mayo se definió el valor de la energía. Nos sorprendió que los medios de comunicación hablaran de un aumento a la tarifa, cuando en ningún momento se le ha solicitado a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica un estudio referente al valor de la tarifa. Los hondureños y todos los clientes de la ENE pueden estar tranquilos y disfrutar de la llegada de este año nuevo sin preocuparse de sufrir un aumento a la tarifa en el mes de enero, concluyó el gerente general de la ENE. A una tasa de interés del 6.25% y 10 años plazo, el gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas, CEFIN, logró colocar más de 700 millones de dólares en bonos del Estado. Dicha iniciativa permitirá cancelar la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y consolidar de esta manera su recuperación financiera, a fin de optimizar la operatividad, mejorar la calidad del servicio, concentrarse en la reducción de pérdidas, permitir reinversiones en el área de transmisión y orientar sus acciones en convertirse en una empresa capaz de competir en el mercado eléctrico regional. Jesús Mejía, gerente de la ENE, explicó que con la contraparte la empresa podrá invertir en la repotenciación del área de transmisión, ampliando subestaciones, entre ellas la de Toncontin y la de El Progreso, al tiempo que se construirán cuatro subestaciones más, dos en la capital y dos en la costa norte. Mejía destalló que las medidas ejecutadas coadyuvarán a que la estatal eléctrica logre para el 2020-2021 registrar un superávit que le permitirá llevar a cabo proyectos de generación de energía limpia como los Llanitos y Jicatullo, proyectando que para el 2027 la matriz eléctrica del país se revierta a un 95% de energía renovable y un 5% de energía térmica. La presidencia de la República a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE iluminó los hogares de unas 14 familias capitalinas que viven en la zona del botadero Salida a Olancho. Casas construidas por la Secretaría de Inclusión Social que forman parte del proyecto Vida Mejor que impulsa el presidente Juan Orlando Hernández. Cuadrillas de operación y alumbrado público de la ENE se concentraron durante cinco días en la instalación de postes, líneas primarias y luminarias en la zona del botadero de Tegucigalpa a fin de beneficiar de forma directa a unas 70 personas que viven en este lugar. Gustavo Osorto, jefe del Departamento de Ingeniería de Distribución de la ENE, detalló que se instalaron 12 postes de metal, luminarias y al menos 2.000 metros de líneas primarias en esta zona para que los habitantes del botadero mejoren su calidad de vida recibiendo este año nuevo con energía eléctrica. La llegada de la luz a esta zona es en cumplimiento al mandato presidencial de mejorar el servicio eléctrico y calidad de vida de los hondureños. Son cientos los testimonios de compatriotas de Tierra Adentro acerca de los beneficios que han recibido con la electrificación de sus comunidades, por lo que Evelin Cubas visitó la comunidad de Majada Verde ubicada en Talanga, Francisco Morazán y nos trae los detalles. Para muchos el habitar en una comunidad remota significa estar lejos de muchos beneficios. Entre ellos, el del agua, la luz y por ende la tecnología. Por lo que el gobierno de la república giró instrucciones a la ANE para electrificar las zonas rurales del país ya que a través de la energía eléctrica los pueblos se pueden desarrollar. Cumpliendo esta instrucción, el proyecto de electrificación social llegó hace un año a la comunidad de Majada Verde, Talanga. Por lo que el personal de potencia informativa se trasladó hasta esa aldea de tierra adentro para que usted sea testigo de los beneficios que trae la energía eléctrica. Los pobladores de Majada Verde, municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, expresaron su cambio de vida y estas son algunas de las impresiones. Primero que nosotros damos gracias a Dios porque es un proyecto que nosotros lo ansiábamos tener pero que se dio el caso de que pudiéramos tener este gran proyecto y felicitamos también al señor alcalde que hizo una buena gestión y al señor presidente de Honduras que también nos ha dado esta cobertura de que nosotros pudiéramos tener este gran proyecto que lo deseamos tan desde bien allá deseamos este proyecto. Nunca pensé que íbamos a tener el proyecto de la luz en Majada Verde Todo eso ha sido un gran beneficio y sabemos que va a ser un gran desarrollo para la comunidad ya que necesitábamos el proyecto de electrificación ahora ya con la energía lo sentimos tranquilos porque de repente ya tenemos donde como ya lo dijo usted cargar un teléfono que era muy complicado en esta comunidad y de repente vienen otras grandes cosas pues ya con el proyecto de la luz uno ya aspira a tener mejores cosas ya tener su televisión su refri para helar su fresquito ¿me entiende? y antes era algo que no lo teníamos nuestros antepasados nuestros abuelos nuestros padres quizás nuestros abuelos ya no van a gozar eso cuando tenía la edad de ocho años decían tenía uso de razón va a venir el proyecto de la luz y decía yo no cómo va a ser posible que venga el proyecto de la luz de esta comunidad tan lejana cuando miré la realidad me sorprendía doña Lidia Ochoa nos contó que ahora con la luz ya ven cosas que antes no miraban y añadió que antes no les importaba el no tener luz pero ahora cuando ocurre una falla se ponen preocupados aunque sea por unos minutos la interrupción es lógico que antes era un poquito más feo ahora notamos que antes era feo antes no echábamos de ver porque claro no teníamos ese servicio pero ahora que ya existe este servicio lógicamente ellos se divierten un poco más con la diferencia que cuando que cuando hay apagones también todo el mundo ¡ah! ¿qué pasó? fue la luz en Majada Verde son más de 168 familias las beneficiadas quienes dicen sentirse más seguros con el alumbrado público y otros nos cuentan que han mejorado sus negocios no de mucho porque ya podemos salir en la noche sin miedo a nada ya nos sentimos más seguros pasamos la navidad alegres con luz y también lo estamos alumbrando y por ahorita solo cargan los cedulares porque antes ahí pasábamos los cedulares descargados ahora es más seguro uno porque antes ahí no salíamos porque en oscuras yo la primera ya no me gusta salir en la noche antes pues por las culebras ahora sí ahora ya salimos ya a ser mandados sí sí ahora están más contentos porque beben fresquito helado ahora que venden charamosca helada y vasitos y mantequilla sin duda alguna la electrificación le cambia la vida a cualquiera mejora la salud la comunicación y la educación beneficiando a los niños que son el futuro del país para potencia informativa Evelyn Cubas recientemente la alcaldía municipal de Jesús Teotoro inauguró el boulevard de esta ciudad por lo que la NE aportó la iluminación solo en esta calle principal las cuadrillas instalaron más de 25 lámparas Noelia Maya estuvo presente y nos amplía la información el gobierno de la república a través de la empresa nacional de energía eléctrica en conjunto con la municipalidad de Jesús Teotoro llevaron a cabo un operativo de iluminación esta arteria vial es la entrada principal al municipio de Jesús Teotoro por donde transitan centenares de personas y vehículos que hoy se ven beneficiadas con el proyecto de iluminación El día de hoy pues estamos siempre dando respuesta a lo que es el gobierno de la república a través de nuestro presidente Juan Orlando Hernández y un trabajo conjunto que está haciendo la NE la unidad de alumbrado público Centro Sur radicamos allá en Teucigalpa junto con la alcaldía de Jesús Teotoro estamos ellos conjuntamente trabajaron en un boulevard de acceso aquí en Jesús Teotoro Cristian Durón regidor municipal comentó el aporte tan importante que la estatal eléctrica brindó El aporte de la NE es en la cuestión del alumbrado público recuerde que viene a envallecer lo que es el municipio que tiene muchas entradas bonitas y esta va a ser una de las mejores Julio Sauceda jefe de la unidad de alumbrado público explicó el trabajo que se realizó en este boulevard estamos instalando lo que son la postería transformadores y lo que es la luminaria para que de noche se mire pues iluminado ¿Cuántos poses? ¿Cuántas lámparas? ¿Cuántos transformadores van a instalar? Aquí estamos instalando alrededor de 13 postes estamos postes de 40 pies estamos con unos postes también una nueva metodología que son unos postes tubulares metálicos un montaje más práctico igual un poste ya más durable igual con postes de concreto que vamos a utilizar aquí estamos utilizando postes de concreto en los extremos lo que es todo el herraje el conductor estamos utilizando un transformador de 15 kVA que es el que va a prever el servicio de energía para las 25 luminarias de 250 vatios son luminarias para boulevard el proyecto tuvo un costo de 373 mil empiras y se realizó con la ayuda de tres canastas y dos cuadrillas las luminarias que se utilizaron son de vapor de sodio Sauceda agregó que pronto se estará realizando un operativo en todo el departamento de Intiucá para brindar un mejor servicio a este pueblo Lenca Noelia Maya Potencia Informativa si usted quiere ver la repetición de nuestros programas búsquenos a través de la página web www.ne.hn y en nuestras redes sociales como Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Facebook oficial-ne en Instagram y arroba nehn oficial en Twitter asimismo los invitamos a suscribirse en nuestro canal en Youtube NE TV y darle like al video ya volvemos No nos cambie en breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa Esto que te voy a contar no tiene ninguna ciencia pero si lo haces tienes una gran recompensa es tan fácil como contar 1, 2, 3, 6, 1, 4 es cuestión de sumar y restar y todo lo que enciendas comienza a apagar Entre más apagas menos pagas Entre más apagas menos pagas Vamos Solo es cuestión de ponerlo en acción Empresa Nacional de Energía Eléctrica Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa Después de tres décadas de vivir a oscuras los habitantes de la comunidad de La Montañita han cambiado sus costumbres Con la llegada de la energía eléctrica muchos han dejado atrás el uso del candil las candelas las refrigeradoras de gas entre otras Katy Romero se trasladó hasta ese lugar y nos trae las impresiones A pocos kilómetros de Tegucigalpa se ubica la aldea La Montañita que pertenece al municipio de Talanga Francisco Morazán Este lugar cuenta con un clima agradable y frondosos árboles exponiendo un paisaje verde esperanza para sus residentes El anhelo que abrigaron por muchos años los habitantes no fue en vano pues hoy gozan de los beneficios que brinda la energía eléctrica Algunos de sus residentes relatan que pasaron su niñez y adolescencia añorando este vital servicio y fue hasta ahora que este sueño se hizo realidad En primer lugar nosotros pues lo sentimos satisfecho porque tener la luz es un tanto tiempo pues como yo estuve yo viví en la venta mi futuro es la venta pues tengo 20 años de vivir acá en la aldea lo más en la juventud pues desde niño me fui a la venta ahorita que me vine me acompañé acá y tengo 20 años de vivir aquí y durante 20 años hasta ahora yo miro luz en esta comunidad Santos Pineda cuenta que antes en Navidad solía hacer fiestas con lámparas de gas por falta del fluido eléctrico ahora la Navidad recién pasada ya lo hizo con luz pues gracias a Dios la tenemos bien porque siempre aquí en ese patio que tengo ahí en Navidad siempre pongo fiesta y ya esta vez pues fue diferente porque está en la disco me sentí bien y la pasamos pero a lo máximo aunque algunas costumbres quedaron atrás como el uso del candil y el ocote otros aún se mantienen y estos habitantes confían que ya con la energía eléctrica en su aldea la calidad de vida seguirá mejorando esto fue un sueño que ya es realidad ya que mucho tiempo alumbrabamos con ocote candela o candil y ahora gracias a Dios que tenemos ya el servicio de lo que es la energía verdad eléctrica en nuestra comunidad si antes los alumbramos con candiles y todo pero ahora estamos más mejor pues si ahora facilita todo pues ya vamos vamos progresando digamos pues vamos para más adelante pues Oscar López originario del lugar expresa que el futuro de sus hijos va a ser diferente y mucho mejor ya que con la luz ellos tendrán una vida mejor ya otra mentalidad ya no puede hacer sus tareas en la noche incluso ya pueden ya entrar a a un sistema como sea de computación porque ya está la energía acá en nuestra aldea y espero que ellos miren cosas que quizás no las puede ver pequeños pero que ahora ya las van a poder ver en el marco de este proyecto no se hizo esperar las palabras de agradecimiento de los aldeanos sobre todo al creador del universo y aquí en la tierra al gobierno de la república por hacer posible que hoy cuenten con este vital servicio en su comunidad bueno primeramente le damos gracias al señor por la oportunidad que le dio de poder entrar con la energía en nuestra comunidad y si estamos también agradecidos con el gobierno tanto municipal como el gobierno central y la ayuda también de nosotros podemos mejorar lo que es nuestra aldea con la llegada de la energía a este lugar se beneficiaron alrededor de 25 familias que suman más de 180 habitantes en la comunidad La Montañita les informó Katy Romero Potencia Informativa recuperar financieramente la NE y eficientar el servicio que ofrece es un compromiso que implica la participación de todos los hondureños así es las autoridades los trabajadores y nuestros clientes deben unir esfuerzos cumplir con su responsabilidad para sacar adelante la empresa que impulsa el desarrollo de Honduras hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.